¡Listos! Ok, no, ok, ok, un momento, no estuvo nada malo, voy a decir la verdad, estuvo bastante chido, la verdad. Pero, conocemos a la gente de Veracruz, sabemos que hay gente chilanga también, sabemos que hay gente de Trabajo, sabemos que hay gente de Tabasco, hay muchos lados de México, y tienen más buenos que eso, ¿no es cierto? ¿Podemos hacerlo mejor o no? Dos, tres, seis, quisiera ser un hiróico, que ahorita en el pueblo, a la empresa nunca hay en el pueblo, casi todo el tiempo. Ok, muy bien, estuvo a toda madre, aún mejor. Pero estamos escuchando que la banda de allá atrás canta más fuerte que los que están aquí en frente. Yo creo que la banda de enfrente le tiene que echar más huevos. Y la banda que está allá arriba también. No es cierto. Vamos a unirnos todos ahora y a cantarlo una vez más. Vamos. Un, dos, tres, sí. Y se hace unirnos todos los que están aquí en el bosque. Nada de la banda que está aquí en el bosque. Y todo el tiempo. Eso es esto para tu camarada. Muchísimas gracias. Y se hace unirnos todos los que están aquí en el bosque. Y se hace unirnos todos los que están aquí en el bosque. Y se hace unirnos todos los que están aquí en el bosque. Y se hace unirnos todos los que están aquí en el bosque. ¡Gracias! 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 ¡Matías Mayasque a la batería! ¡Denido González en los peclados! Quiero pedir un fuerte ovación y es un gran esfuerzo para estar esta noche, Paquito Redondo en la guitarra. ¡Muchísimas gracias! Y ahora es cuando realmente tienen que cantar todo lo demás, foca a la inflexión, foca al movimiento, foca al extremo. ¿Están listos? ¡Arenat! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!